Libre te siento en mi pensamiento, mágico colibrí. Sol, lluvia, flor, semilla de ceja, cielo, mar y jardín. Libre te siento en mi pecho, bandada azul de universos. Libre te siento en mi pecho, cantar tu canción de amor. Libre te siento como del viento, como un viajero espíritu. Agüita, tierra, sangre y carne, la vida está en tu ser. Libre te siento en mi pecho, bandada azul de universos. Libre te siento en mi pecho, cantar tu canción de amor. Libre te siento en mi pecho, bandada azul de universos. Libre te siento en mi pecho, cantar tu canción de amor. Cantar tu canción de amor. Cantar tu canción de amor. Cantar tu canción de amor.